La Vicerrectoría Académica y la División de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad de Nariño convocaron a coordinadores de los posgrados, doctorados y centros de investigación con el fin de revisar las políticas frente al fortalecimiento de estas unidades académicas. Se dio a conocer cómo, de parte de la institución y de la división, se tienen apoyos concretos para que el trabajo que se desempeña en los posgrados tenga el soporte de tipo tecnológico y de tipo académico cuando se requiera para poder tener un buen desempeño en estas áreas de posgrados. En este encuentro con autoridades académicas se socializó el trabajo y acompañamiento que realizará la División de Autoevaluación y Acreditación con los diferentes posgrados y centros de investigación de Salma Mater. En el sentido también de alertar a los mismos sobre las fechas y los momentos en los cuales ellos deben estar dependiendo de las resoluciones y de sus registros académicos y también se les motivó para ir desarrollando los requisitos necesarios para en el caso de que se quiera optar por las acreditaciones. Trabajar un poco en las soluciones a las problemáticas que se detectaron y con otros insumos poder ya avanzar en la construcción de una política en el tema de los posgrados en la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!